Esta exposición número 2 de la Sierra de Altomira tiene mucho que ver con la anterior en el aspecto de que el fundamento base sigue siendo la misma, que es la situación geográfica que tiene esta sierra, con un eje norte-sur muy definido, que me sirve como concepto a la hora de poder evaluarlo en el aspecto de la dualidad que existe, tanto a nivel geográfico, porque delimita dos provincias, como al mismo tiempo por los ejes cartesianos y por dónde aparece el sol y por dónde deja de irse. Entonces, de esta manera, esa dualidad con la que yo empecé a jugar la otra vez anterior, pues ahora me la he llevado al terreno del agua, que es de lo que va esta segunda exposición, que principalmente me he centrado en el agua, y también me he centrado un poco en esa dualidad y a través de las ondas. O sea, simbolizo la dualidad de este lugar con las ondas del agua. Por ejemplo, el ejemplo está un poco en las tejas. Si viéramos las tejas de perfil, podríamos ir viendo esa composición de onda y de dualidad, en el aspecto de que se sincronizan perfectamente, una con la otra, y cumplen esa premisa. La pintura que se basa principalmente en la acuarela, intento reflejarlo desde un punto de vista mucho más realista. Entonces, aquí acometo el tema de las ondas y de los reflejos sin ningún miedo, intentando representar un poco lo que acabo de comentar a nivel conceptual. Esta obra emblemática como tal surge un poco del trabajo que llevo desarrollando en varias ocasiones, tanto a nivel de ilustración como en otros contextos, y es algo que tengo en el subconsciente, creo que me viene de los escudos de todos los pueblos por donde pasa el río Tajo. Entonces, en este caso, no he querido irme directamente a pintar el agua como tal. Entonces, la he simulado como si fuera una fuente de energía. La he convertido en un color amarillo y he aprovechado una chapa, un bidón de chapa, que he reciclado para generar esta obra. Creo que tiene una potencia visual muy fuerte. Esta obra que tenemos aquí detrás es justo del Náutico, aquí en el Monací de Zorita, he enfatizado el azul. Igual que en el otro momento habéis visto que me había metido con el amarillo, con la energía, pues en este caso, vuelvo a la dualidad, en este caso, con el azul. Y bueno, el número de obras que tengo son alrededor de como 14 acuarelas, todas representando el río Tajo, tanto en la parte más arriba del Embalse de Entrepeñas, como del Embalse de Volar, que hacía debajo. Entonces, hay distintas obras de por aquí, de toda la comarca. Bueno, pues la afición a la pintura me viene un poco del mundo de la delineación, aunque pareja mentira. Durante mucho tiempo he estado trabajando con el mundo de la geometría y he desarrollado mucho mi talento artístico de dibujo por ese ámbito. Y en un momento dado decidí entrar en el mundo de los colores y un poco desarrollar el mundo de la pintura de esa manera paralela desde el bagaje anterior que llevaba. Y bueno, pues eso, es mi manera de hacer. La iniciativa que tiene el ayuntamiento es gratificante y nos ilumina un poco a todos en el aspecto de que, claro, nos podemos reunir, podemos desarrollar tareas de relación a la escuela-cultura y al mismo tiempo, pues bueno, desarrollarnos a nivel individual generando propuestas expositivas. Sí, doy clases de pintura aquí en Almonacid desde hace ya varios años y la verdad que tenemos un buen ambiente y damos un poco clases de varias técnicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!